Bienvenidos mi gente a esta nueva edición de Popela The Show Ya en una cierta entrega de nuestro programa Hip Hop Nacional Así que estamos aquí para entregarles las mejores noticias Y bueno, lo que está pasando con el Hip Hop Algunos cantantes en los próximos estrenos Y de verdad, demasiado agradecido yo como persona Hacia todo el público en general que nos está viendo La persona que le está poniendo like a este video Realmente se ha visto mucho las reproducciones en este último tiempo Y estoy totalmente agradecido Hemos llegado hasta las 1200 esas reproducciones Así que bastante agradecido realmente Entrando un poquito ya a lo que es noticia y a lo que venimos Estuvimos hace poco con Jimmy Fernández En el concierto de mi mamá Y bueno, también nos acompañó el chico Claudio Un cantante conocido de acá de Lica Porque estuvo un tiempo acá de Lica Así que, bueno Esta entrevista fue demasiado buena Le hicimos una entrevista para la nueva sesión De Popela The Show Que es Tu historia, mi escuela Mira, así se llama la nueva sesión de Popela The Show Así que aquí les estaré dejando más o menos lo que es el link En las descripciones también Para que puedan verlo y sintonizar más o menos lo que fue esta entrevista Que fue bastante extensa Pero para la gente que quiere conocer un poquito más del rap O sea, del tiempo chileno Y su historia Porque aquí está toda la historia Realmente fue uno de los primeros raperos de acá de Chile Así que tiene mucho para contarle Así que los invito a conocer Y a escuchar un poco a Jimmy Fernández De lo que fue esta noticia O sea, perdón De esta entrevista Así que Les dejo aquí en descripción el video Para que nos vean Acuérdense Tu historia, mi escuela Así que pronto van a estar viendo más entrevistas Ojalá que pronto Y Pasando a otro tema En el video anterior Le hablaba sobre el evento de Ley 20.000 Bueno Macro Day, Linterna Verde Se va a presentar exactamente El día 8 de diciembre En nuestra ciudad Así que Vayan a verlo a los Carquinas Va a estar demasiado bueno este evento Ya que vienen entregando Bastante buen material de este grupo Así que Ojalá que entreguen un Verdadero espectáculo Que yo creo que sí Así que va a estar en los Carquinas En los Carquinas No se olviden en nuestra ciudad Y van a poder ya estar comprando Su entrada en el Tattoo Versiac Si no me equivoco Así que Esténse pendientes de eso Que también vamos a estar Allá registrando algo de material A ver si conseguimos algo Para entregárselo a usted Obviamente Así que Bastante bueno Ojalá que se dé Con bastante tranquilidad Y tenga todo un éxito En este nuevo evento De verdad Se le entrega Bien respeto Y el apoyo a la productora Que es bastante Buena onda Para este programa Hablando un poquito Hablando un poquito también De los eventos Que se vienen en la narica Vamos un poquito más Se viene un encuentro Cultural urbano Que está organizando La nueva organización World Industrial Que ya lleva Más o menos Unas dos semanas Pero ha tenido Bastante peso Tuvo una pequeña Tocata hace poco En la cual también Registramos algo Pero ahora se viene Este encuentro Con graffiti Y cantante Así que va a estar Bastante bueno Mientras estén rapeando Van a estar pintando Graffiti Van a ver bailes Así que Los invito a este Este nuevo evento The World Industrial En la cual va a estar Costando Creo que mil pesos La entrada Si no me equivoco Este 24 de noviembre Otro evento Más antes Que viene Para el primero De diciembre De resistencia Underground Junto a un grupo L2 Familia O así Si me equivoco Me corrigen De realmente No me acuerdo El nombre Pero También va a ser Una tocata Bastante buena En un lugar Cerrado Así que van a tener Un espacio Más óptimo Para Poder vacilar De la esencia De la tocata Así que Va a estar Por primera vez Una tocata En la quinta etapa De la once Bueno Se han hecho Pero no Con gran magnitud Disculpen Así que Esperamos Realizar esto Con bastante Optimismo Y lograr Bueno Lograr unir Un poco más Este movimiento De gilco Que Últimamente En Anika Hay que decirlo Hay mucha unión Se está viendo Mucho apoyo Así que Eso es muy respetable Querían que se estén Dando estas cosas Y ojalá Que se transmita Yo creo Que para la Como acaban de notar La cámara Me ha troleado Nuevamente Y se le ha Acabado La batería Esas son Fallas técnicas Por estar En un programa En vivo O no Pasando a otro tema Ya cortándome La inspiración De adelante De lo que Estaba hablando De la buena Proyección Que lleva aquí De Arica Estamos también Hablando De un rapero MC de acá De Arica Tal vez De la nueva escuela Pero que ha tenido Bastante Revolución Dentro de la música Hablamos de Rayshard Que me acompañó Hace poco A la Expo Yuta En la cual Se nos abrieron La puerta Como un movimiento De gilco Entregar nuestra cultura En la cual Yo iba a asistir Con Rayshard Y en Moken Relax Pero en Moken Relax Por X motivo No pudo asistir Igual Lamentable por ello Me explicaron Que le hubiera gustado ir Pero Espero poder Ir con ellos Con el próximo año Y tratar De llevar A otros grupos más Excelente Que se nos estén Abriendo las puertas De esa manera Se nota que Hay conciencia Y están tomando En cuenta Nuestra cultura Que es bastante bueno Para el El estatus Que es a exposición Bueno Hablamos de una exposición A nivel mundial Así que Bastante bueno Excelente Les salió A Rayshard Quien lo acompañó El dogma De la KBS Así que Felicitaciones Para los dos Y estamos a la espera De una nueva entrega De CD De Rayshard El cual Se llama Todos Unidos Que es un disco Con colaboraciones Tuve la oportunidad De escuchar Algunas primicias Así que Es totalmente recomendado Y va a estar Hay temas Bastante buenos Buenas colaboraciones Que no se las voy a adelantar Pero Les diré Cuando será el evento De la premiere De este CD Bueno Será el día 14 de diciembre Si no me equivoco En el pub Night Con la colaboración Y en escenario Con funerarias Así que Va a estar Bastante bueno Con entrada liberada Para que asistan a este evento Que es Va a ser bastante bueno Con estas participaciones Así que Espero lo pronto Después les estaré Trayendo más información Otro estreno Que viene Yo creo que Para nivel nacional Y hip hop chileno Es larga vida El rap De adicta sinfonía Que se entrega Este 23 de noviembre Con su nueva edición De este CD Y creo que va a ser Bastante bueno Ya que Ha entregado Demasiado buen material En Que en paz Descase el silencio Y nacido para esto En la entrega De años anteriores Así que Bastante la expectativa De este CD En este CD Recordemos que Está dibujo MC Arbe Y Hanoa Que son Bastante Grandes exponentes Del movimiento hip hop Así que Esperemos los front Hablando un poquito Sobre nuestro CD Les daré algunos nombres Y algunos Que vienen ya Como estelares Dentro de este CD Bueno Diciendo que En realidad No está Completo La selección Así que Sería como Los primeros Que están seleccionados Hay bastante buen material Hay algunos Que se pueden rescatar Que se pueden reproducir Así que Vamos a ver Si es que Lo rescatamos Para entregarlo En nuestro material Algunos de los Seleccionados Bueno Es Raychard Que nos envió Un excelente tema A Nubius Rap Estábamos también Seleccionando A Sensación Freestyle Parece que era Si no me equivoco Y Porque tampoco Es nada seguro Todavía Pero sería algo Demasiado Y bastante bueno Que podría estar Revolucionando Que es el movimiento Hip Hop Acá en Arica Así que Muchas gracias A nuestro compañero De A Nubius Rap Que también Está trabajando En conjunto De Bopela De Show Pronto Se va a estar Uniendo Colaborándonos Un poco Para entregarnos También material Que nos está Ayudando En este evento Así que Muchas gracias Será algo Bastante grande Si es que Será como decimos Pero Ya Muchas gracias A ustedes Por estar Participando En este canal Ojalá Nos estemos Viendo pronto En una nueva edición Y Si no se me queda Nada Se me olvidaba Algo Eh Si hay rumores Por ahí Que podría Asistir nuevamente A nuestra ciudad Chombeca y Pascal Así que Sería bastante bueno Ojalá Pronto nos estén Entregando Más información Y sea algo Más concreto Creo que Lo que todos Esperamos Así que Ahora si Nos despedimos Ojalá Nos vemos En la próxima edición De Bopela de Show Así que Muchas gracias Respeto Yo soy Booster Y gracias Por presenciar Este nuevo capítulo De Bopela de Show Nos estamos viendo Hasta luego Yeah